La ruta apúnica llega a Cartagena. Nueve jóvenes tarraconenses llegaron ayer al Teatro Romano de Cartagena tras rememorar la ruta que realizó el ejército del general romano desde Tarragona para conquistar Cartadas. Desde Tarragona hasta Cartagena, 450 kilómetros de marcha y 15 días para el trayecto. Ayer llegaban los nueve jóvenes tarraconenses que hace dos semanas se lanzaron a la aventura de rememorar el recorrido que Escipión realizó para convertir nuestra Cartagena en Cartagonova. En el año 209 a.C., durante la Segunda Guerra entre Cartago y Roma, conocida como Segunda Guerra Púnica, el cónsul romano concentró a sus tropas en el campamento Novaclasis con la intención de marchar contra la ciudad de Cartadas, principal base y puerto militar cartaginés en la península ibérica. Según narra el historiador Polivio, aquel ejército formado por dos legiones, más de 20.000 hombres recorrió a pie la distancia entre ambos puntos en siete días. En total, más de 450 kilómetros, a una media de unos 60 kilómetros al día. 2.200 años más tarde se ha vuelto a revivir esta hazaña. Quieren llegar a cubrir todo ese pasillo del Mediterráneo a modo de tipo turístico y reivindicativo, cultural e histórico en cada una de las ciudades por donde se pase. Dentro de ese proyecto, este año tuvieron la iniciativa de hacerlo a la inversa, que fue el camino que hizo el general Pulio con el Escipión desde Amposta a Cartago. No les ha faltado detalle. Los nueve jóvenes han retrocedido en el tiempo para convertirse en verdaderos romanos, con sus rigurosos trajes de época, escudos, cascos y hasta las sandalias con clavos en las suelas. La alimentación ha sido similar a la de antaño, poca cantidad y nada variada. Los garbanzos ha sido principalmente su manjar. Han ido tomando nota en cuanto a ir viendo cómo ha ido sufriendo ese vestuario, sobre todo el calzado, los propios cuerpos, cómo han ido acusando el paso del cansancio de tantos kilómetros y de esa alimentación tan básica como era en la época. Ayer concluyeron el camino y qué mejor meta que el imponente teatro romano de Cartagena y sus fiestas de cartagineses y romanos. La marcha ha atravesado cuatro comunidades autónomas, cinco provincias y 15 municipios, con una distancia media diaria de 30 kilómetros.